Sí, me duele la cabeza y tos, fiebre también, me duele el cuerpo entero, como el ébola, yo tengo el ébola, por eso ni ha llegado al país, 21 días de vida, señora, un poquito pa' aquí, a ver si tengo fiebre, oye, no puedo estar ante la gente, eso no se pega así, un poquito de qué, ella dice que estoy un poquito caliente, ese es el ébola que tenemos, eso mata, que me voy pa' donde, y se le pega así a la gente, topenme aquí, rápido, por favor, para yo decirle si usted es caliente, es que yo no, no sabes si yo estoy caliente, topenme aquí, Sí, ya me está diciendo mi mamá que tengo el ébola, seguro. ¿No nos llegamos aquí? ¿Crees tú? Yo voy pa'l médico ahora, tienen que ser el ébola. El ébola es una enfermedad viral, que se transmite por los fluidos corporales, se descubrió en África, y se han registrado 5 cepas, la cepa Sarai, ha ocasionado la mayor tasa de mortalidad, su periodo de incubación, es de 2 a 21 días, y se manifiesta, con fiebres hemorrágicas, que llevan al paciente a la muerte, No existe tratamiento, pero se está trabajando en esto. Lo que se hace es que se aísle al paciente, y se le da soporte. Es importante destacar, que no se han registrado epidemias, fuera del continente africano.